Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Nómada. En esta ocasión seguimos en Phuket y nos vamos a ir a las islas Pipi y vamos a visitar la famosa Maya Bay, la playa que apareció en la película de Leonardo DiCaprio y que estuvo cerrada desde el 2018 hasta ahora y que parece que quieren volver a cerrar, pero por ahora sigue abierta. Aunque Maya Bay estuviese cerrada, sigue valiendo la pena ir al archipélago de Koh Pipi porque hay muchas islas y muchas playas, no solo esa. Vamos a ir en este yate de aquí, no, no vamos a ir en este yate de aquí, vamos a ir en una de esas lanchas que después os enseño mejor. Vamos a ello. Empieza a viajar en mundonómada.com En el tour tenemos un guía hispanohablante, Dani, que es italiano, y mientras él le explica el tour, pues os enseño rápidamente la lancha. Aquí tenemos la proa, que te puedes sentar, aunque se mueve bastante. Y aquí el interior de la barca, es el speedboat de la lancha. Aquí tenemos bebidas y nada, esto es la lancha, como podéis ver, pues es bastante cómoda y está muy bien. El archipélago de Pipi está ubicado al sur de Krabi y al oeste de Phuket. Al contrario de lo que la gente piensa, el archipélago de Kopipi está formado por cuatro islas y dos islotes. Empezaremos visitando la isla de Kopipile, donde se filmó la famosa película de la playa. Iremos a Maya Bay, que vuelve a estar abierta. Y después visitaremos el Lagoon, un lago que hay dentro de la isla donde te puedes bañar y hay un color de agua muy bonito. La siguiente parada será en Kopipidón, la isla más grande donde uno se puede alojar y donde subiremos al mirador. Terminaremos el tour en la isla de Bambú, donde hay una playa preciosa. Allí también comeremos. Ok, acabamos de llegar a Kopipile, la pequeña isla de Kopipi, donde está la famosa Maya Bay, que han reabierto hace poquito y que dicen que ahora van a volver a cerrar. No se sabe hasta cuándo, creo que la van a cerrar hasta noviembre de 2022, pero eso es solo una suposición, está por ver. Es muy temprano, son las 8 de la mañana, entonces yo creo que no habrá mucha gente en Maya Bay. Vamos a ver. Ya estamos llegando a la playa famosa Maya Bay, donde en 1999 se grabó la película La Playa y que desde entonces vinieron miles y miles de turistas a diario. Ahora está limitada, hay que apuntarse antes de venir y eso es bueno. Bueno, aquí estamos. La famosa Maya Bay, reabierta, turismo, después de cuatro años cerrada, tres y pico. Y nada, vamos a grabarla. La famosa Maya Bay, reabierta, turismo, después de cuatro años cerrada, tres y pico. La famosa Maya Bay, reabierta, turismo, después de cuatro años cerrada, tres y pico. Hola, Dani. Hola, compañero. Me hace muy buen día, pero en la cinta espectacular. Siempre, siempre. A ver si tenemos la suerte de encontrar tiburones, los baby shark. Los baby shark. Tiburones pequeñitos. He visto la mamá, que estaba un poquito más grande. Bueno, esto se va llenando de gente, pero no tiene nada que ver con lo que era antes. Pensad que antes las lanchas paraban todas aquí, en la misma arena, bajaban cientos y miles de personas y podías bañarte, podías hacer lo que quisieras. Ahora está muy limitado, de hecho, no te puedes bañar, puedes mojar los pies, pero no puedes nadar dentro del agua ni hacer snorkel. Y además, la entrada está en el otro lado. Se entra por detrás de la isla y se viene andando hasta la playa. Entonces aquí no puede parar ninguna lancha, lo que es muy positivo para la playa y una buena medida del gobierno tailandés. De hecho, os voy a poner alguna foto de cómo era antes, porque he venido aquí muchas veces y había venido en los años que había mucho turismo. Y esto es como todo también. A ver, si vienes en un tour que sale muy temprano, llegas aquí y hay poca gente. Si coges el tour que va a la misma hora que todo el mundo, pues llegas cuando hay muchísima gente. Yo la primera vez que vine fue el año 2011 y cogí un tour muy barato y llegué aquí, que ahora os muestro las fotos de cómo estaba. En Mayabey también tienen su casa para los espíritus. Esto no puede faltar en ningún lado en Tailandia. Ya estamos en la segunda parada del tour que es el Blue Lagoon. Un lago que está dentro de la isla de Copipi y que se entra en lancha con una pequeña apertura que hay ahí. Pero es un lugar ideal para bañarse. El color del agua está espectacular, aunque no está soleado hoy. ¿Quién es el siguiente? Dani. ¿Quién es el siguiente? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hay que motivar al animal un poco! ¡Viva! 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 Aquí podemos ver los monos que viven en la isla. Que fueron traídos aquí antaño para trabajar en la recolección de cómics y aquí se quedaron. Y ahora se dedican a pedir comida y a robar a los turistas. Ahora ya no se hace tanto porque la gente pues está más educada y ya no da nada a los monos. También los guías locales pues están más educados en este sentido. Pero antes pues todo el mundo les daba cosas y están muy acostumbrados a pedir comida e incluso robar de los extranjeros. Incluso han aprendido a nadar estos monos. Entonces es normal que salten a la barca e incluso te abran la bolsa. Entonces hoy en día lo que hacen las lanchas es acercarse y verlos. A veces se está intentando saltar. Y ya está. Bueno, ahora estamos en Pipidón, la isla grande de Pipidón, donde están los hoteles, donde uno puede alojarse. Hay restaurantes, de hecho aquí mismo hay un bar. Y hemos parado aquí para ir al mirador, que hay un viewpoint, un mirador muy chulo. A ver qué hora vamos a subir. Bueno, pues ya estamos en el mirador. Son 400 y pico escalones creo. Como podéis ver, cansa un poco subir. Pero mirad como las vistas valen la pena. Esto es la isla de Coppipidón. Hoy está un poco nublado, de hecho están cayendo cuatro gotas. Pero bueno, os pondré un vídeo de qué hice en otra ocasión, que vine aquí, que grabé con el drone, para que veáis cómo queda. Bueno, mi idea era volar hoy el drone a un poco más alto, pero con la lluvia, el drone y el agua no son amigos. Así que por ahora, pues os pondré lo que ya grabé el otro día. Aquí estoy con un compañero chileno, que está haciendo un viaje multipaís. ¿Y qué te parece esto? Maravilloso. Merece la pena la vida, ¿no? Sí, sin duda. Estaba contando el guía que aquí en 2004, pues primero vino desde ese lado, hacia Cento, y después vino otra ola por ahí. Y arrasó totalmente con lo que es Coppipidón. Entonces todos los edificios que hay son de después de 2004. Y os voy a poner alguna foto de hace aún más años, de cómo era esto cuando todo era en palmeras. Era brutal, era un paraíso. Ahora sigue siendo espectacular, pero claro, cuando no había edificios esto era de otro mundo. Bueno, pues ya estamos en la última parada de isla, la isla de bambú. Aquí vamos a comer y nada, el día sigue nublado, pero aún así las popis son tan bonitas que la gente lo está pasando bien, la verdad. Después de aquí vamos a hacer un snorkel más y de ahí ya volvemos al puerto. Aquí en esta isla, la isla de bambú, hay una cafetería, hay baños, hay varias mesas. Entonces es un muy buen lugar para comer. Vamos a comer aquí. Hola. Hola, Paul. Hay un compañero uruguayo, malagueña y chileno. Están aquí disfrutando del tour o no? Muchísimo, muchísimo. A pesar de que el día tampoco acompaña del todo. No importa, no importa. Eso es tan bonito que se disfruta igual. Exacto, muchísimo. Pues vamos a ver qué nos dan de comer. Sí, sí, sí. Buenísimo, seguro. Bueno, ya hemos comido. La verdad que la comida estaba buena. Era arroz con pollo, una ensalada, un sándwich. Y nada, ahora tenemos tiempo libre aquí en la isla de bambú. Y pronto vamos a tomar el espejo que estáis esperando. Y nos vamos a hacer snorkel, la última parada de snorkel, antes de volver al puerto de Phuket. Así que nada, espero que os haya gustado el tour y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Phuket. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro turoperador en Bangkok.